Fallece la esposa del actor cubano Enrique Molina La esposa del reconocido actor cubano Enrique Molina, Elsa Ruiz, falleció en La Habana este domingo, según informaron en redes sociales varias personas cercanas a la familia. Hasta el momento se desconocen los detalles de su fallecimiento y el actor de 76 años aún no se ha pronunciado al respecto. La directora del casting del Instituto Cubano de Arte Industrial Cinematográficos, Livia Batista, escribió en su perfil de Fasebob. Hoy 12 de julio se nos fue una gran amiga, Elsa Ruiz, esposa de nuestro gran actor Enrique Molina. El cita, siempre te recordaremos y cada reunión que tengamos con nuestro grupo brindaremos por ti. Que Dios te tenga en la gloria y ya nos reuniremos algún día en paz descanse. Por su parte, la locutora y presentadora de televisión cubana, Marixa Navarro, compartió varias imágenes de la pareja y envió sus condolencias a Enrique Molina y su familia. Mis amigos, qué triste noticia. Hoy 12 de julio ha fallecido la querida amiga Elsa Ruiz, compañera de toda la vida de nuestro Enrique Molina. Llegue a él, a sus hijos y nietos nuestras más sentidas condolencias. Descanse en paz, él cita. Público también en redes sociales, Ariel Morales Parrado, miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, también se pronunció en sus redes sociales por la triste noticia. Mis más sentidos pésames para este actor cubano, nuestro querido amigo y actor Enrique Molina, por la pérdida de su esposa que en paz descanse. Pavel Otero, conductor deportivo de televisión cubana, comentó, cuando pasen estos días difíciles para la familia, iré a conocer a Enrique Molina y le diré lo mucho que lo admiro y sellaré el compromiso que hice con su esposa y quedó pendiente. A las condolencias se han sumado disimiles actores y actrices cubanas como el Eslinda Núñez, Daisy Rodríguez, Selma Morales, Miriam Socarras, la periodista Julita Ocedi, Ludmila Alonso, el músico Pupi Pedroso, Frank Tellez, Mario Guerra, Carrie Rojas, Rebeca Martínez, Jorgito Martínez, entre otros reconocidos artistas que tuvieron el placer de compartir con ella en vida. Molina y su esposa compartieron juntos más de 45 años de matrimonio y tienen dos hijos. Durante los últimos meses permanecieron varados en Italia, pues mientras cumplían compromisos de trabajo quedaron atrapados por la pandemia del coronavirus. Desde allá enviaron un mensaje a todos los cubanos, pidiéndoles que se protegieran en el momento más difícil de la enfermedad cuando Italia se había convertido en el epicentro del COVID-19. Elsa Ruiz también estuvo vinculada por muchos años en el mundo artístico, fue directora de la Casa de Cultura de Plaza de la Revolución, trabajó como maestra en el Instituto Superior de Lenguas Extranjeras y como jefa de programación en Radio Metropolitana hasta su jubilación. Según una nota publicada por Cuba Cut, Enrique Molina es un prestigioso actor de cine y televisión. ¡Gracias!